Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Esta vez tenemos buenas noticias para ti. Han surgido fotos del primer día en que Alilbrahim Ceyhan y Sla Turcolu se unieron para el proyecto de la serie de televisión Emanet. Aquellos que ven la foto de Alilbrahim Ceyhan y Sla Turcolu pueden entender que estaban electrizados ese día. Sus miradas llamaron la atención de todos mientras se sonreían. A todos les gusta mucho nuestra pareja. Se convirtieron en una pareja perfectamente compatible. Consiguieron ser una pareja perfecta tanto en la serie como una gran pareja en su vida social. Sus energías se reflejan tan bellamente en la audiencia que es bueno que regresen. Los fanáticos de Sla y Alil transmiten mensajes de oración todos los días para que Alil y Sla se casen. Los deseos y anhelos de los fans se harán realidad. Pronto recibirán buenas noticias de Sla y Alil. Esperando las finales de final de temporada para escuchar buenas noticias. Nuestra pareja anunciará la maravillosa buena noticia. Nuestra pareja, que participará en la serie Emanet en la tercera temporada, firmó un acuerdo. En primavera terminará el rodaje de nuestra serie. Escuchamos que Sla y Alil van a filmar una revista y se casarán en este verano. Esperamos que siempre estén felices. No olvides suscribirte a nuestro canal canal para noticias similares. Adiós.